Y ahora me gustaría compartir con ustedes, se llama Carlos pero se me olvidó el segundo, lo que él hace es que trabaja experimentos sociales, quiere saber cómo la gente reacciona con referentes aspectos, entonces sus videos están puestos en YouTube, es donde trabaja en YouTube, y él lo que hizo es que salió a la calle a preguntar a estudiantes, le pregunta a los estudiantes cómo se escriben ciertas palabras. Y estos son estudiantes universitarios, entonces vamos a verlos, como unos tres minutitos.